Traigo novedades, hace frío Vale, ha vuelto el frío Ha vuelto, estaba hace mucho tiempo Ya no me acordaba de lo que era el frío De hecho ya estoy aquí con sudadera en casa y todo eso Y es que hace fresquito Vale, era una información que os quería traer Por si no os habéis dado cuenta Por si habéis salido a la calle Y decíais, uy, que es esta sensación Tan distante a lo que yo llevo Experimentando meses, pues se llama frío Y de vez en cuando aparece un poquito Y bueno, está bien, a mi me gusta el frío Quiero decir, no me vuelve loco Pero a mi estar con sudadera y abrigos hecho un folacho Pues no es algo que me incomode para nada En mi modus operandi de vida Así que me gusta, no me gusta Pero bueno, también entiendo a los que les gusta el calor Quiero decir, no es un tema por el que discutir O sea, hay que estar muy muy enfadado En general con otros factores de la vida Como para terminar discutiendo De si prefieres frío o calor Quiero decir, que más da, habrá gente que prefiera una cosa Y gente que prefiera otra Yo, personalmente, que paso más calor que un tonto Porque si tengo ese defecto Pues prefiero el fresquito Pero habrá gente que sea al revés Que tenga frío todo el rato Y prefiera el calor Y ya está Y son muchos más los factores que nos unen Que los que nos separan Eso lo dijo Gandhi O quizá no Quizá me lo estoy inventando Y no lo ha dicho nadie Pero... Bueno Si digo que lo ha dicho Gandhi Pues la gente se lo tomará más en serio Porque tú vas por ahí y dices No, esta frase la ha dicho El de los vídeos Ahí de Fórmula 1 El Alfonso, el de los fórmulas Pues la gente normalmente no le presta la atención Pero le dices que lo ha dicho Gandhi ¡Wow! Tú le dices Oye, suscríbete al canal de Fons de Fórmula Fons Que lo dijo Gandhi Y la gente se suscribe Pero lo digo yo Y no os suscribís No, es broma Si os suscribís Por cierto, el otro día Hoy iba a ser larga la intro ¿Vale? Hoy iba a ser larga la intro Porque hace tiempo que no grabo Y ya he aprovechado de hacer estos informativos Porque cuando no sé qué grabar bien O sea, bueno, sí Cuando sé qué grabar Porque había noticias interesantes Ahora las cuento Pero... Llevo tiempo parado Digamos, sin hacer un vídeo Me gusta hacer un informativo Porque como que vuelvo a conectar ¿No? Con la actualidad del... Del motor deporte El otro día subí preguntas y respuestas ¿Vale? Tanto... Oye, preguntas y respuestas ¿Dónde está preguntas y respuestas? ¿Dónde está? Pues no os metisteis A verlo No os metisteis ¿Vale que avisé con 10 minutos de antelación Y lo hice en un directo un martes a las 3 de la tarde Que no hay nadie en internet? ¿Vale? ¿Vale? Admito esa responsabilidad Pero no estabais ahí Tan pendientes no estaríais Es que no subas el preguntas y respuestas Ahí está Ahí está Yo ni lo encuentro No lo encuentro ni yo Os explico Hacer un directo en Youtube Hacer un directo en Youtube Es una odisea No por la complejidad en sí De empezar a grabar Sino porque cuando acaban Digamos que Youtube Decide procesarlo Y no te lo pone Como en últimos vídeos O sea, tú te metes a mi canal Y por lo menos a mí No me aparece en últimos vídeos Preguntas y respuestas Te tienes que ir a no sé dónde A verlo Entonces, claro También está como complicado ¿No? Es una pequeña gincana Para descubrir Las respuestas tan interesantes Que vi en ese vídeo Que en serio Hay cositas interesantes ¿Vale? O sea, si queréis buscarlo Luego si me acuerdo Lo dejo en la descripción Para que lo veáis Pero me dio rabia Porque Vale, yo entiendo Que en directo No hubiera mucha gente Pero como luego Se publica medio a escondidas Pues a ver Es que no El que no estuviera en directo Al final no lo ve ¿Os acordáis de lo de las carreras De clasificación? Que era una locura Que no tenía ningún sentido Que yo hice un vídeo Hablando de ello En el cual di muchas cosas Por hecha Y la mitad Y la mitad Y os enterasteis ¿Vale? Que yo reconocí luego Mi error ahí un poco ¿No? Porque yo tiro Siempre haciendo vídeos Como si ya vosotros Estuvierais informados Confiando en que No solo os informéis por mí Porque vais a ir muy mal En la vida Pero básicamente Que esta idea Macabra y loca Bueno, macabra no Quiero decir macabra no Macabra sería que salieran Pues sin casco ¿Vale? Entonces sería bastante macabro Pero esta idea Bastante loca y absurda De las carreras de clasificación Que para el que estuviera Un poco perdido La idea Que esta vez sí La han detallado más Yo no había leído Tanto detalle antes Consistía en Tres carreras del año que viene En Rusia En Bélgica Y en Francia Me las he apuntado Porque si no En mi memoria Esto no se queda Hacer carreras de clasificación ¿Qué quería decir esto? Que los sábados En orden inverso Del campeonato En ese momento El último Salía el primero En fin La clasificación La parrilla invertida Lo que significa Parrilla invertida Y esa carrera clasificatoria Que sería De 100 kilómetros Que depende del circuito Serían más Menos vueltas Decidiría las posiciones De salida Para la carrera De verdad El día siguiente ¿Vale? Que yo en aquel vídeo Igual de entender Que ahí se daban puntos O que solamente La carrera así No, 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 no Era sustituir El sistema de clasificación Por esa locura Y parece ser Bueno, parece ser No Es que los tres equipos top ¿Vale? Que oh sorpresa ¿No? Han dicho No, 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 no lo habíamos sentido Han dicho que no ¿Qué pasa? Que el balón es suyo Y que se lo llevan a casa Que así no juegan Así que nada La fórmula 1 Obviamente Para una decisión así Para una idea así Necesitaban más o menos Unanimidad No, más o menos no Necesitaban Unanimidad ¿Vale? No puede haber No puede haber nunca Unanimidad Más o menos No son conceptos No, no, no Tiene que haber Unanimidad O más o menos De acuerdo No puede ser el mismo El mismo concepto Han dicho que no Han dicho que no Pero lo más gracioso Lo más gracioso Es lo que han propuesto Han dicho No, no, así no Ahora Si queréis una carrera clasificatoria Con los tiempos De los libres 3 Ahí ya sí que sí Porque eso iba a cambiar muchísimo La historia Eso iba a cambiarlo Buf Un montón Iba a ser Bueno, bueno, bueno Una pana fea No una locura No, ¿vale? No No, obviamente Liberty ha dicho que no Que la gracia que ellos buscaban Era que hubiera Pues El último salga primero Para ver que pasaba Tal y que luego la carrera En la carrera Hubiera posiciones de salida Un poquito extrañas ¿No? Que hubiera algo Pues en plan Que Hamilton sale el 14 Jeje Y ya está Pues ya está No va a pasar ¿Vale? No va a pasar De hecho Liberty ha dicho que no Que como mucho querían lo otro Que eso sí que no les interesa Porque ven que no ganan nada Y Han dicho Ahora se han dado cuenta Que bueno Que al final El sistema de clasificación Le gusta más o menos A todo el mundo Que igual no hace falta tocarlo Pues claro que no Es que no hace falta Si yo creo que el sistema De clasificación En lo que más de acuerdo Estamos La mayoría de seguidores De la fórmula Uno día de hoy Por supuesto Habrá opiniones De todos los colores Y a mí todas me parecen estupendas Todas Están Las opiniones Mira están Os explico ¿Vale? Cómo funciona el mundo De las opiniones en fórmula uno Están Las opiniones que coinciden conmigo Más o menos Las que van en mi onda tal Y las opiniones incorrectas Hostia ¿Te imaginas con alguien Se cree esto en serio? Como que ha para el vídeo justo ahí Y dice Mira mira Que despota Que despota Pero obviamente creo que En lo que todos estamos de acuerdo Es que este sistema de clasificación Es más emocionante Que el antiguo Yo me crié con el sistema De clasificación A una sola vuelta En el cual cada piloto Tenía sus 3 minutos de gloria Que imagino que para los patrocinadores Y para las publis Eso era mejor Porque probablemente Hoy en día No te encuentras 3 minutos seguidos Un Williams Por desgracia Que decir Williams Como si fuera un equipo pequeño Pero bueno Un Williams No te encuentras en pantalla 3 minutos seguidos En aquella época Ese Minardi De ahí de Robert Donbos Tenía sus 3 minutos Y servíamos por dar la vuelta Más despacio que el resto Y ya está Pero creo que el sistema actual Es bastante bueno Es que es casi inmejorable Se me ocurren pocas formas De mejorarlo De verdad Es todos los pilotos Con las mismas oportunidades Son todos los pilotos Con las mismas oportunidades De salir a pista Las vueltas que quieran dar 3 sesiones En la primera te quitas En la primera te quitas A los más lentos En la segunda A los siguiente más lentos Y en la última Solo quedan los más rápidos Para luchar por la pole Así evitas que haya Aglomeración de coches En pista Es que me parece Espectacular Así que nada Me alegro Me alegro La verdad que me alegro Bastante de que Hayan dado marcha atrás Con esta idea Porque ya sabéis Que no me gustaba Y yo entiendo Y entiendo Que hay que innovar Y es lo que dice Liberty Hay que innovar No nos podemos quedar atascados Y tal Vale vamos a innovar Pero no fijándonos En la Formula 2 No fijándonos En categorías inferiores Vamos a fijarnos En otras cosas Hay muchas cosas Que se pueden cambiar Y ya haré un vídeo Dentro de poco Hablando de cosas Que yo quizá cambiaría Pero el sistema De clasificación No lo toquéis Está muy bien O sea Yo he tenido Esta temporada Y en las últimas temporadas Sábados más vibrantes Que domingos O sea Sábados que los he disfrutado Más que luego La carrera del domingo Yo creo que es que Lo único que De lo poquito De verdad que no hay que tocar Ahora mismo Es el sistema de clasificación Así que no sé A ver que más ideas tienen La verdad Se supone Se supone Que en octubre Tenían que decidir Todo ya para 2021 No sé si os acordáis Que hace dos o tres meses En los informativos Decían Que la normativa De 2021 Se aplazaba Las decisiones Digamos Para ese año 2021 De agosto A octubre Octubre es ya Estamos en octubre Se supone que a final de mes Debería haber Algún tipo de acuerdo Más o menos sensato Y que sepamos ya En qué va a consistir La fórmula de 2021 Yo no lo veo Yo no veo Que vaya a haber Un acuerdo Al ritmo que van Pero Ya veremos Igual llegan A acuerdos Más leves Y al final La fórmula de 2021 No es tan revolucionaria Y es un poquito Más de lo mismo Lo cual A mí No me parecería mal Pero para eso Hay que esperar 2021 Y yo igual Pues ya ni estoy aquí O estoy con un crecimiento De suscriptores Es espectacular Si ahora somos 13.000 Igual somos 13.200 Y wow Vale Esta semana pasada Mr. Wonderful Lewis Hamilton Estuvo un poco más En modo Mr. Intensiful Vale Mr. Sentimientos O sea El hombre no puede No puede Con el cargo de responsabilidad Que le supone La destrucción climática No puede dormir Por la noche Hamilton no puede dormir No puede dormir Él lo intenta y dice No puedo Es que hay un geranio Muriéndose en Colombia Y yo así no puedo dormir El hombre lo está pasando muy mal Y puso un mensaje en Instagram Como que tenemos todos Que concienciarnos Que la verdad Que está muy bien Vale O sea Que está muy bien Que yo hago bromitas Porque yo me gusta mucho Hacer el tonto Pero está muy bien Y el mensaje está bien Y yo estoy a favor Y hay que concienciarse Por el cambio climático Estoy súper de acuerdo Vale O sea Yo creo que Si eres una persona Mínimamente consciente Y mínimamente racional Debes estar en relativo acuerdo Con Hamilton Es cierto Que el cambio climático Que es muy parecido al climático Pero cambian las clots Que no existen El cambio climático Es un problema real ¿Vale? Es un problema peligroso Y es un problema Que igual acaba con la raza humana Antes de lo que tocaba Pues sí Pero me hace gracia Vale Me hace gracia El protagonismo Que quiere adquirir Luis Hamilton Con esto Que está muy bien Y es una figura pública Y es uno de los deportistas Más famosos del mundo Y una de las personas Más famosas del mundo Al fin y al cabo Una de las personas Más influyentes Incluso más que yo Y está bien Que lance este mensaje Estoy a favor No me gusta que lo lance De esta manera No me gusta que lo lance Como Estoy preocupadísimo O sea Puedes denunciar Digamos La inacción política Por La inacción política Contra el cambio climático Que puede ser Puede ser que los gobiernos Del mundo No estén haciendo lo suficiente Es posible No estoy lo suficientemente informado Como para pronunciarme sobre esto Pero No me gusta Que se haga el mártir No me gusta Ese rollo de De mártir De es que no Es que estoy muy mal Es que a veces me preocupo Es que estoy No sé qué O sea De verdad Es que van ganas De decirle Mira Hamilton De verdad Perdóname Voy a reciclar ahora mismo Solo por ti No me gustó ese Ese tonillo Con el que es el odio ¿Vale? O sea En resumen Entiendo el mensaje Que lanza Comparto el mensaje Que lanza No me gusta Que salga Con tanto victimismo O sea Tanto victimismo Individual Queriendo asumir Un protagonismo Que en esta lucha No le toca Vale Y ya cuento de qué Miren todo esto De Hamilton Que os acabo de contar Porque Janeric Bernier El vigente campeón De Formula E Ha dicho Que Que Si Hamilton Quiere ser consecuente Con su mensaje Debe ir a la Formula E Y tiene razón O sea Quiero decir No se le puede discutir A Janeric Bernier En este momento Que tiene razón Él evidentemente Está luchando Por su competición Está luchando Por el prestigio De su competición Y sabe Que si Lewis Hamilton Corriera en Formula E El prestigio De la Formula E Hace así Y el de la Formula 1 Hace así No se queda por debajo Vale Todavía no se quedaría Por debajo Pero baja Baja Evidentemente baja O sea Que el vigente campeón Del mundo En Formula 1 El mejor piloto De lo que llevamos De siglo En términos de datos Vale Estadísticos puros y duros Y luego En términos de sensaciones Para muchos También lo será Si ese piloto En activo Con el coche más competitivo Decide Irse a la Formula E Y dejar la Formula 1 Es un mensaje Muy duro Para la Formula 1 Y muy positivo Para la Formula E Y para la concienciación climática O sea Sería un golpe Encima de la mesa Con el cual Podría replantear Muchas cosas A nivel de De negocios De Motorsport Y de mucho Mucho Muchos temas Yo creo que la Formula 1 Haría todo lo posible Por quedarse con él En plan de No, no, no ¿Qué quieres? Pide por esa boquita Que ponemos aquí lo que quieras Creo que La Formula 1 Temblaría bastante Temblaría Temblaría bastante Y esa Ese liderazgo Indiscutible Digamos que tiene ahora Como categoría reina Del Motorsport Lo seguiría teniendo Pero se tambalearía un poco Pero ya os digo Que esto no va a pasar ¿Vale? No va a pasar No se va a atrever Hamilton a dar el paso A la Formula E Tendría bastantes facilidades O sea Tiene Mercedes Participación en Formula E A partir del año que viene Y tendría bastantes facilidades Pero no lo va a hacer No lo va a hacer ¿Por qué? Porque obviamente Su vida depende ahora mismo De la Formula 1 También Su imagen Sus contratos de patrocinio El dinero que maneja Depende de la Formula 1 Y de los patrocinadores Que le entran Por estar corriendo en Formula 1 No por correr en Formula E Entonces Todavía pronto La Formula 1 La Formula E Perdón Está creciendo Está tomando entidad Y cuando tenga la suficiente entidad Probablemente coincida Con cuando Hamilton Ya haya superado en títulos A su Michael Porque yo creo que lo va a hacer Lo tiene relativamente fácil Para hacerlo Y creo que va a coincidir Y le va a venir muy bien Y no descarto Que en el año 2022 2021 2022 Hamilton está corriendo En Formula E Ya con 8 mundiales De Formula 1 Y a concienciar Y a lanzar mensajitos Y desde ahí tendrá Pues bastante más autoridad moral Eso es lo que yo creo Que va a pasar Pero entiendo mucho Lo que dice Jan Eric Bernier Que además lo ha dicho Con mucho cariño Por Hamilton O sea no se ha metido Con en absoluto De hecho dice que es Que es admirable Que tuviera un jet Y que lo haya vendido Lo cual digo Bueno igual si no lo hubiera tenido Nunca hubiera sido más ejemplar Pero bueno de igual De igual Dice que tiene gestos buenos Y es verdad O sea Hamilton en realidad Es bastante consecuente Digamos con su mensaje Hay otros muchos deportistas Que sueltan mensajes Y que no siguen nada O sea siempre te sueltan El mensaje Y ya Hamilton lo suelta E intenta Dentro de su nivel de vida Que evidentemente Que es una locura Más o menos ser consecuente Con su mensaje Pero ya digo No le toca ser protagonista En esta batalla Vale no le toca O sea no le toca O sea le toca otras cosas Y me parece muy bien Que lance el mensaje Pero el protagonismo De la lucha climática No lo pude llevar Un tío Que es piloto de Formula 1 De verdad O sea no No Toro Rosso Se va a llamar Alfa Tauri Vale Alfa Tauri Es una marca de ropa Que tiene Red Bull Que lanzó hace dos años Y está pues eso Creciendo la marca de ropa Quieren darle visibilidad Y han decidido llamar A Toro Rosso Alfa Tauri Pues muy bien O sea es que la verdad No sé O sea he leído esta noticia Y digo vale Es una noticia Más o menos relevante Pero no sé que comentar Acerca de ella Quiero decir Se comenta sola Han cambiado el nombre Y ya Vale es que no No da ni para enfadarse Ni para alegrarse no El nombre técnicamente Me gustaba más Toro Rosso Pero porque también Lo recuerdo de hace más años Y fonéticamente Me parece más potente Toro Rosso Pero entiendo Y de hecho Me acabo de enterar Gracias a esta noticia Bueno ya salió hace unos meses Pero gracias a esta noticia Que van a cambiar el nombre En 2020 y tal Por Alfa Tauri Que Red Bull tiene una marca de ropa No tenía ni idea Vale no tenía ni idea De que Red Bull tiene una marca de ropa Y me sorprende Que no hayan llamado Alfa Tauri Al Toro Rosso antes Porque Toro Rosso No es ninguna marca Que yo sepa Vale Toro Rosso No es ninguna marca Es simplemente Red Bull en italiano O sea Toro Rojo En italiano Ya está No tenía más No tenía ninguna implicación comercial Entonces me sorprende Que no lo estuvieran usando Antes con Con otro nombre Y otro producto Pero si Escudería Alfa Tauri ¿Los voy a llamar Alfa Tauri El año que viene? No Seguirá siendo Toro Rosso Para mi A partir de mediados de 2020 No te descarto Que ya empiece a llamarlos Alfa Tauri Pero A Force India Lo sigo llamando Force India Y es Racing Point Ya hace tiempo Si es cierto Que ya digo Racing Point Más veces de las que esperaba A estas alturas de año Así que no sé Veremos como va Mi lucha contra Contra la nostalgia En mi cerebro De llamar Toro Rosso A Alfa Tauri A llamar Alfa Tauri Uy que lío me estoy haciendo Mira que al final Lo llamo Minardi Y ya está Y ya estarían El informativo ya está Ya está Ya está Durado No sé cuánto ha durado La verdad Ha tenido que ir para largo Porque he metido Mucha tontería En este vídeo O sea He empezado a hablar De muchas cosas Que no tenían nada Que ver con las noticias Pero bueno Espero que me lo perdonéis Que seáis amables Conmigo Y que me perdonéis Esa imprudencia Comunicativa Que he cometido En fin Tengo muchas redes sociales Lo sabéis Hombre Claro que lo sabéis Si no lo vais a saber Si lo pongo siempre por aquí Van saliendo unos grafismos Aquí abajo No sé señalar Y eso Me podéis seguir en Twitter Que soy muy activo Tengo una cuenta de Twitter Por cierto Esto solo apuesta para los vídeos Que es arrobaformulafons ¿Vale? Por el plan de Joder Es que no me importan Las tonterías que pones Lo entiendo Lo comparto En esa cuenta Solo tienen los vídeos ¿Vale? Tengo el Twitch Parado Pero ahí está Volveré Os prometo que volveré No sé cuándo Pero volveré Y... ¿Y qué más? ¿Qué más cositas tengo? Twitch Instagram Instagram En Instagram No me seguís Mal Me tenéis que seguir Soy divertidísimo Soy muy muy divertido En Instagram De verdad Soy... Bueno Está feo que lo diga yo Pero creo que soy la persona Más divertida De... De Instagram No pongo nada ¿Vale? No pongo nada No pongo casi nunca nada Pero cuando lo pongo Suelen ser publicaciones Que marcan Un antes y un después En la historia de... De... Impactan bastante Lo que pasa es que claro Aquí no llega Aquí no llega A España Ni a Sudamérica No llegan Esos datos Se me está haciendo Muy largo esto ¿Qué más? Redes sociales tengo Ah, tengo mi tienda De productos personalizados Que sigo ampliándola ¿Vale? Y no sé Ya iré ganiendo más diseños Y un día la anunciaré Más aquí a tope O sea, un vídeo post Diciendo Mira mis productos Comprad mis productos Y os enseñaré mis productos ¿Vale? Y si queréis Os los compréis Y si no, pues no Quiero decir Tampoco me voy a hacer Increíblemente rico Con esto ¿Vale? O sea, no es mi plan Hombre Mi plan sería Hacerme rico Pero no estoy poniendo Mucha voluntad A eso de la tienda En concreto Como para Como para hacerme rico Y... Juegos baratos Con el link De Instant Gaming Que tenéis ahí En la descripción Y yo creo Que ya Y ya estaría Que le deis like Al vídeo Si queréis Si os ha gustado Vale, os ha gustado el vídeo Oye, pues mira Este vídeo me ha resultado agradable He pasado un buen ratito Aquí contigo Escuchándote tal Le doy un like No, no le deis like Si no os ha gustado O sea Que no me ha gustado Le doy like Para que mejore No, no voy a mejorar Solo voy a ir a peor ¿Vale? No es evidente Que cada vez voy a peor Pues no le deis like Si no os ha gustado el vídeo ¿Vale? Dislike Si no os ha gustado O sea, si en plan No sabéis Está enfadado O sea, estáis de buen humor Antes de ver este vídeo Y ahora estáis mal Eh, fuera Dislike No pasa nada Y suscribiros al canal Eso sí que viene bien Te haya gustado o no Porque igual Este no te gusta Pero te gusta otro O este te gusta mucho Luego ves otro No te gusta Y dices Joder, ¿por qué me he suscrito A este tío? Y luego te acuerdas Del que sí te gustó Entonces digamos Que vamos equilibrando La balanza Y eso Deja de comentarios También de qué opinas De estas tres noticias Que he traído hoy Tenéis luego los links En la descripción De cada noticia En las cuales te puedes informar Bien de lo que yo he contado aquí Y ya está Y ahora sí que sí Me voy Me voy a A A tomar Por